El diputado local Jorge B. Hernández está aquí reunido con habitantes de la comunidad del 47 en una inspección que se hizo en una obra de Conagua a través de un recorrido con el alcalde Ricardo Arturo Cerna. La gente muy contenta, le ha recibido y ha constatado este tipo de servicio que viene a mitigar de alguna forma estas contingencias que se presentan. Efectivamente, con el gusto de saludarlos a todos los televidentes. Y ahorita, así como lo acabas de comentar, estamos aquí en la mitad de la comunidad del 47 de este gran municipio, capital Vídeo de Naranja, a la Bota de Apache, Veracruz. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades, tanto locales como ejidales, el cálido recibimiento junto con todos sus alcalde. La verdad es un acto muy bonito, social, se respira y se vive mucha energía positiva. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, una invitación a la cual el festejo de esta población es que se hizo realidad esa gran obra que a través de los recursos del FONDE del gobierno federal, que a través de los recursos del gobierno federal, que es FONDE del FONDE, se pudo cristalizar. En su momento, cuando fui alcalde, en el año 2011 y 2013, el primer año nos fuimos a la tarea de gestionar fuertemente esta gran problemática que se tenía para poder realizar la deputación del canal del arroyo que pasa en medio exactamente en dos afluentes en esta comunidad, y que era un riesgo para las viviendas que estaban muy cercanas a ellas, que estaban derrumbando las paredes del calucho, y eso fue algo alarmante. Y inmediatamente trabajamos, y fue hasta tres años después de los recursos etiquetados del FONDE del FONDE del 2011, que se pudieron cristalizar. Por eso la intervención del señor presidente municipal, don Ricardo Otruz en las barajas, así como también la coordinación exacta en el respaldo de las justificaciones y también de contundentemente la etiquetación de los recursos en el diario oficial de la federación, se pudo etiquetar directamente de Conagua a hacer estos importantes obras. Hoy aquí no nos acompañan las autoridades de Conagua, porque se tiene planeado venir en próximas fechas con el director general para hacer la inauguración de todo el paquete de obras, no solamente las del 47, sino también las de Algo de TAC, de Vega de Sabelar, y todos los desasolves que se hicieron en el río Pantepec y Vilasco, y los galiones que se hicieron en muchos de los lugares, y que es una inversión más de 450 millones de pesos, de verdad histórica, pero que era muy importante realizarlo. Ya lo constatamos ahorita en estas aguas, en estas lluvias, aunque no fueron tan intensas en los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero que la cantidad de lluvia en otras temporadas nos hubiéramos afectado. Hubieran afectado las colonias del centro, y aquí también en esta población, que ya hubiese habido a estas alturas casas destruidas, y a lo mejor también vidas lamentables que se hayan perdido. No, afortunadamente no fue así, porque en tiempo se ha hecho esto, y vamos por más. Continuamos con esta gestoría totalmente intensa, pero que gracias también a los esfuerzos del gobierno municipal, que estamos en línea con el diputado federal, con los senadores, con el gobernador y el presidente de la República, vamos a lograr más en este año que en los siguientes años. Esto se trata de una primera etapa. ¿Usted va a lograr gestionar la segunda etapa de la obra de Fideras del 47? Efectivamente, ya presentamos la documentación, en el respaldo de un servidor como diputado, y a donde es fundamentado en las fotografías y en las realidades que se presentan en esta comunidad, que ya faltan nada más las partes finales, pero que también, de acuerdo a las palabras que nos hizo nuestro licenciador delegado, Juan Manuel Munchalú, afectuoso desde aquí, desde la capital de la naranja, de aquí de Alamote Mapache, a don Iván Gilma, que es el delegado de Conagua, en donde se está estudiando para ver si no hay ninguna afectación quedándose así naturalmente, y si las hay, si se va a trabajar para que en esfuerzos conjuntos se puedan conseguir los demás recursos para terminar al 100% todo el estado. El sector educativo formó parte de este recorrido, de esta obra en esta comunidad, una respuesta inmediata que les acaba de dar, una noticia, pues, halagadora para todos ellos. Efectivamente, como lo prometí, en primer lugar estoy cumpliendo en regresar a todas las comunidades, que ahorita, pues, el municipio de Alam es muy grande, voy un poquito menos de la mitad, pero vamos avanzando, Tepecincla solamente me falta una comunidad, Castillo de Teo y Teguatán llevamos el 25% del recorrido de comunidades, pero como yo les he dicho en el lugar sobre ahí, mi compromiso es estar en los tres años de gobierno, de poder legislativo, y en ese sentido me da tiempo suficiente para cumplir mi palabra al 100%. Después de eso, también, el llevar a cabo los mensajes en nuestras comunidades es reforzar la unidad, pero sobre todo también en lo que se refiere a educación, y es parte importante. A mí me dio mucho gusto que las alumnas y alumnos de la escuela, de la secundaria y de este lugar, hayan alzado de la voz y hayan dicho que requerimos de televisores, requerimos de pintarrones, requerimos de prescritos, porque estamos en sillas, y en nuestras piernas estamos escribiendo la información que nuestro maestro nos dice. Es algo lamentable que en este siglo XXI se tenga este rezado. Por eso, hoy, en el compromiso cumplido también, en este momento le vamos a entregar también cuatro televisores de pantalla y cuatro pintarrones. Y el alcalde, Arturo Sena Barajas, se compromete en un común acuerdo de traer cuatro, 40 pupitres para las 40 personas, alumnos que no tienen pupitres. Entonces, es un esfuerzo conjugado, pero vamos más allá de eso. Entonces, tratamos de que hoy con la tecnología del siglo XXI, pues nos da, que es la maravilla del Internet, pero bien, bien utilizado, para el bien, no para el mal. Aquí, ahorita con la tecnología del Internet, se va a impulsar para que también tengan sus computadoras, para que también tengan todos los sistemas que les dan la apertura para comunicarse en los demás planteles con otros alumnos y también a nivel mundial para que se vean los avances que se ha tenido en este momento. Así que, vamos más allá porque nuestra juventud debe de estar bien preparada y más que nunca en este siglo XXI y se requieren más herramientas para poder triunfar y más herramientas para poder desarrollarse como persona y como profesional. El diputado se viene en su primer informe de labores legislativas. Efectivamente, aprovecho el espacio y muchas gracias por este espacio para invitar a todas las personas para que el día 31 de enero en punto de las 10 de la mañana en la unidad deportiva de Alam, en la colonia magisterial donde está ubicada, me acompañan al primer informe legislativo. Ahí voy a dar a conocer todo lo que hemos desarrollado que ha sido muchísimo en las tres grandes funciones que tiene un diputado, que es la de legislar, la de fiscalizar y también la de gestionar. Voy a dar a conocer las iniciativas que yo he dado y que a través de los medios de comunicación durante lo largo de todo un año hemos realizado allá en la máxima tribuna en Jalapa, allá en el Congreso y que hoy en el resumen que vamos a realizar para personas que se vean que sí se están mejorando las condiciones tanto en la situación social como en la situación legal también para tener mejores garantías individuales, para tener mejores respaldos en la ley y poder que en nuestro sector en el cual pertenezcamos se pueda desarrollar de una manera de paz, de una manera armoniosa, pero de una manera también de desarrollar políticas en avances de desarrollo que eso es algo muy importante. Diputado, agradecemos sus palabras algo más que ese comentario. Bueno, desearles nuevamente a todos ustedes que este 2015 pues ahora sí todavía estamos en tiempo de culminar nuestros objetivos para poderlos escribir y decir y luchar y trabajar desde el día de hoy. Me ha dado mucho gusto de escuchar a muchos comentarios. No saben qué, hoy estoy a dieta porque comí mucho en diciembre. Bueno, esperemos que sea durante todo el año que si se trazaron bajar un poquito de peso pues que lo hagan, ¿verdad? Así que así como eso el leer más, el de informarse más, el de participar más activamente en la sociedad es algo muy importante. Así que le deseamos todo lo mejor de mi corazón en nombre de mi persona y de toda mi familia. Felicidades para todos.